Imágenes bomba de la llamada de María José Campanario con Sálvame por Belén Esteban y toda esta trayectoria de los últimos años, donde ya sabéis que se le ha dado muy duro, se ha machacado mucho a la mujer de Jesús León Dubrique. Vamos a comentar junto estas imágenes, ya sabéis que hoy ha sido el fin de Sálvame, el final de Sálvame, y por lo que se dice, los colaboradores han sido fulminantemente apartados de televisión, no lo digo yo, lo hizo el director de contenidos, y el caso es que quiero comentar, como os digo, estas imágenes donde van a contar la llamada con María José Campanario. A ver qué os parece, yo la verdad que alucino que sigan faltando el respeto a la gente hasta el último día de su existencia. María José Campanario, sabéis que ha sido brutalmente atacada en muchas ocasiones por el programa y parece que están llamando a todo el mundo al que han atacado. Vamos a comentaros juntos, suscríbete para no perderte nada de la actualidad, este es tu canal, suscríbete, gracias por el apoyo, y comenta libertad. Atento a estas imágenes. Porque también nos hemos puesto contacto con una mujer de la que hemos hablado muchísimo en este programa. A ver, perdón, perdón, perdón. Tengo que corregir, Adela. No habéis hablado mucho de María José Campanario en este programa. Habéis machacado mucho a María José Campanario en este programa, perdón. A ver, ¿qué esperaban? Primera llamada, hola, llamo de Sálvame, te puedo molestar. No, no me puedes molestar. Apartad aquí, no quiero veros ni en pintura. Habéis incluso faltado el respeto a mi hija, Jules Janeiro, diciendo que no tiene ni oficio ni beneficio por boca de Belén Esteban. Y encima tenéis la cara dura de venir aquí a llamarme. Es que son unos impresentables de libro. Esto continúa. A ver, lógicamente, es que encima la muchacha se disculpa. Disculpa. Encima, oye, mira, he recapacitado porque cuando he escuchado el nombre Sálvame, lo que me sale son culebras por la boca por cómo me habéis tratado. Y te he colgado. Discúlpame por las formas porque tú eres el redactor y no tienes culpa de trabajar para una basura de programa televisivo. Pero bueno, te contesto que te he colgado por este motivo. Es que al final ha sido elegante y todo. No sé si simplemente te puedo lanzar la propuesta que me han pedido para ti y yo te prometo, no te molesto nunca más. Más que nada porque en dos semanas esto se acaba. Tampoco te creas que me alegro. No sé si te puedo molestar solo dos minutos para lanzarte una propuesta de invitación formal por si quisieras formar parte de nuestro último programa, el 23 de junio. Es que, daros cuenta, yo de verdad, a mí un día me va a explotar la cabeza con esta gente. Menos mal que se van de televisión por mi salud cerebral. Porque es que, con todo el machaque que han ejecutado contra esta persona en concreto, es que daros cuenta que es como si llaman a Antonio David y le dicen Oye, mira, que si quieres participar en el último programa de Sálvame. Igual no es tan duro como con Antonio David porque se han pegado dos años, día tras día, machacándole, imputando delitos, machacándole psicológicamente. Pero para que os hagáis una idea, es como si a Olvido Hormigos la llaman, oye, ¿quieres participar en el último programa de Sálvame? Es que es grotesco. Por si quisieras participar de alguna manera, venir aquí, lanzar un mensaje, un vídeo, o te niegas. Yo os lo agradezco muchísimo, pero es imposible e inviable. Lo siento mucho también por la gente que se vaya a quedar sin trabajo. De verdad, os lo digo. Eso no le puede alegrar a nadie. Es que encima está siendo elegante. Aunque os digo una cosa, dejadme en comentarios. Esto sigue, ¿eh? Pero dejadme en comentarios. ¿Vosotros pensáis que cuando dice no me alegro de la gente que se queda sin trabajo, lo dice por los colaboradores o lo dice por las 200 personas que sabéis que van a entrar en el ERE, que se van a quedar solamente con 20 días por año, toda la polémica alrededor de los despidos de los de detrás de Cámara de Sálvame. ¿Se refiere a estos o se refiere a los colaboradores que han machacado, que le han machacado? Yo creo claramente que se refiere a los trabajadores, ¿verdad? Lo siento que no puede ser y que ya está. Ya que estamos hablando, no sé si te puedo preguntar si le quieres mandar un mensaje a Belén para este último programa. No tengo que mandarle ningún mensaje a nadie. Y si lo hago, lo hago de otra manera, ¿no? Ya te he dicho en general que me apena que se quede sin trabajo mucha gente. No es agradable para mí. Vale, aquí lo está diciendo. Ahora va a contestar Belén, pero aquí lo está diciendo. Oye, no me agrada que se quede mucha gente sin trabajo. Se refiere a los que están detrás de Cámara. Lo que pasa es que está siendo correcta la muchacha y no va a decir oye, que os lo merecéis, que habéis sido el cáncer televisivo para muchas personas, habéis sido un machaque para muchas personas y os lo merecéis. No lo va a decir porque está siendo elegante, pero bueno, yo creo que sus palabras se desprende. Ahora escucharemos a Bren Esteban. Y cuando le preguntas si hay algún mensaje para Belén, pues ha sido bastante elegante. Si tengo que mandar un mensaje, no va a ser por aquí. Que no se lo va a mandar, claro. Es agradable para nadie que tenga un corazón. Encontraremos trabajo en otro sitio. Eso espero. Que sea rápido. Nada, te he preguntado por Belén como últimamente también ha hablado. ¿Pero dónde es hacerme una entrevista? Porque no va a ser. Si me has cogido el teléfono, pues ya, pues tengo que aprovechar. Lo siento mucho, de verdad. Hombre, he de decir que el redactor ha hecho bien. Al final el chico, pues dice, hombre, si ya tengo a María José Campanario, está siendo receptiva conmigo. Pues voy a ver si le cuelo alguna preguntita. Lo que pasa es que María José Campanario, pues está ya de vuelta con el tema de la prensa del corazón y de estos formatos. Y dice, oye, que no me vas a hacer una entrevista. Ya está. Hasta luego. Adiós, adiós. Ya está, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, aquí es una canción, pero ahora va a entrar en acción Belén Esteban. La voy a pasar por el tema copy. Además, lo que nos interesa es un poquito la reacción de Belén Esteban. María José Campanario ha sido bastante elegante. Ya vais a ver lo que va a decir Belén. ¿Qué va a decir María José Campanario? ¿Que se alegra de que despidan a 200 trabajadores? ¿Qué va a decir María José Campanario? ¿Que se alegra que se fastiden los colaboradores porque le han hecho mucho daño y ahí se hundan? No lo va a decir porque sabe que la vida da muchas vueltas, que pueden acabar en otros formatos de prensa del corazón, que acabarán seguramente, y entonces pues pueden provocar que la machaquen continuamente. Entonces, bueno, ha estado en este caso elegante. Vamos a escuchar qué dice. Adelante, Belén. Muy bien, María José. Muy correcta. Una forma inteligente de responder. No tengo nada que decir. Belén, por lo que ya había sido, pero también hay que recordar que nos podía dar un poquito las gracias al De Luz, que se sentó toda su familia. Su padre, su madre y su hermano. Pero que ha estado muy bien. Pero es que esto es lo que me fastía de Belén y de mucha gente que está diciendo no, porque os alegráis mucho de ahora que os enseñaros otra cosa, ¿no? Pero dice no, pero que es que os alegráis mucho de que acabéis Sálvame y os habéis estado aprovechando. Vamos a ver, esa gente ha ganado dinero, ha firmado un pacto con el diablo, que sois vosotros. Se han sentado ahí y después han sido machacados. Pero es que vosotros, en concreto vuestra productora, se ha llenado el bolsillo por 10 o por 20 de lo que le han dado a ellos. Si a ellos les han dado, yo qué sé, 40.000 euros, ellos a lo mejor han ganado 400.000 esa noche y a lo mejor me quedo corto en publicidad. Entonces me hace mucha gracia cuando dicen no, pero claro, es que se sientan aquí y luego nos desprecian, nos tendrían que dar las gracias. No, las gracias las tendríais que dar vosotros, que se han sentado ahí, sí, cobrando, pero es que os han llenado los bolsillos a vuestros jefes y a vosotros en prestigio televisivo en aquella época. Es que me hace mucha gracia, ¿eh? Y quiero ver que veáis la primera reacción, ¿vale? La primera reacción de María José Campanario, que ha sido tremenda. En cuanto ha escuchado Sálvame, es como si hubiese escuchado al diablo, ¿eh? Atentos. Hola, buenas tardes. Hablo con María José Campanario. ¿De parte? ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, soy periodista del programa Sálvame. No sé si te puedo molestar. Pues no, no puedes. Gracias. Hasta luego. Es que ha sido tremendo, ¿eh? Eres de Sálvame, luego a recapacitar he dicho, bueno, ese chico que está llamando al final es un redactor, está haciendo su trabajo, se va a quedar sin trabajo, pues no voy a ser tan borde. Pero es que la primera reacción que te sale, lógicamente, cuando escuchas a Sálvame de las personas que han sufrido su machaque, pues es colgar. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y os saludito.